Vendedores de flores del municipio de San Marcos indicaron que derivado de la pandemia del COVID-19, sus ingresos por la venta disminuyeron hasta un 80%, esto porque las autoridades determinaron mantener cerrados los panteones para evitar aglomeraciones y la propagación del virus, lo que ha provocado que muchas personas dejen de comprar flor de cempasuchil en mayores cantidades, así como la flor de terciopelo, claveles, entre otros. Los panteones están cerrados y mire, ahorita está floja la venta, ¿años atrás? Pues años atrás se vendía más, pero ahorita aquí estamos sufriendo porque la verdad no hay venta. ¿Siembran ustedes? Sí, las sembramos, nosotros sembramos para venderlas. Está muy floja, más que otros años, por la pandemia, así nos vino a dar bien para abajo a todos, pero bueno, aquí estamos. No obstante, los pocos ingresos que han registrado las atribuyen a que la población mantiene la tradición de recordar a sus fieles difuntos, por lo que colocaron las ofrendas en sus domicilios. No hay nada, aquí estamos esperando a los clientes y no hay nada. ¿Hay pérdidas? Ah, sí, totalmente, pérdidas bastantes. ¿Y la gente por qué no viene a comprar? Pues porque están cerrados los panteones y no hay a dónde ir a dejar flores, más que compraron nada más para sus puras ofrendas y supuestamente cada año para nosotros era muy buena venta porque ya hacían sus ofrendas y iban a dejar flores al panteón, pero ahorita no hay nada de venta, son puras pérdidas. En la explanada de San Marcos solo están instalados el 50% de los vendedores de temporada, esto como una medida para garantizar la salud, además de que el uso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial es indispensable. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias por ver el video.